¡Cleo! ¡Has estado de muerte! Lo sé. No ha sido para tanto. Te toca. Que no te extrañes y no te aplauden. Soy difícil de superar. Pero yo tengo garra. ¡Buena suerte! No sabes cuánto lo vas a necesitar. ¡Ese foco parece la luna! ¡Está fabulosa! ¡Eh! Alguien ha encendido el foco sin darse cuenta. ¡Qué horror! ¿Quién haría algo así? ¡Ha perdido el control por completo! ¡Y me encanta! ¡Oh! ¡Ha sido salvaje! ¿Qué? ¿Te han pedido a ti repetir? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿O Claudine se ha perdido las rebajas de Monstruos Secret o se le ha olvidado estudiar? ¡No he podido! ¡Mi hermano se comió mis apuntes! Sí, claro. No nos digas que no estuviste viendo el concurso de modelos monstruosas. ¿Me has pillado? ¡Es que era la pose del escalofrío final! ¡No pude evitarlo! ¿En serio, chicas? ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué no te sientas junto a Gullia? ¿Me estás diciendo que debería... copiar? Bueno, es la zombie más lista del instituto. Desde luego yo lo haría. Bueno, chicos. Preparad los bolis y... ¡Empezad! ¡Os queda un minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Y dejad los bolígrafos! ¡Gracias! Si me hubieran preguntado quién ganó el concurso de modelos monstruosas, tenía que haber estudiado. ¡Gracias! 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 Llevo toda la noche ensayando Yo nací para interpretar este papel Solo hay un papel protagonista Y lo interpretaré yo Ese personaje es mío ¡Mío! ¡Ya veremos! ¡Que pasen! ¡Hola! ¡Vamos a empezar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Preparad vuestros monólogos! Siguiente Siguiente ¡Mucha mierda! Como tu actuación ¡Oh! ¡Mi joven y hermosa rosa! ¡Ay de mí! ¡No soy más! ¡Oh! ¡Mi joven y hermosa rosa! ¡Ay de mí! ¡Yo no soy más! ¡No soy más que una espina! ¡Mi amor! ¡Es afilado! ¡Pero bello en tu encendida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rama! ¿No os acordáis de lo que dijo Shakespeare? La propiedad de la misericordia es Que no sea obligada ¡Cae como la suave lluvia celestial! ¡Y bendice dos veces! ¡Bendice a quien la da y a quien la recibe! ¡Gracias! Bueno, no sabía si podía llegar al concurso porque mi hermano pequeño me ha mordido la pierna. Pero no dejaré que eso me frene. Voy a presentarme y voy a ganar. De eso nada. No tenía competencia en el concurso de la reina del alarido. Creo que con un inofensivo rumor me aseguraré los votos. Claudine se fue de excursión y le han picado unos bichos carnívoros. No puede competir. Estaréis malditos si la votáis y para que nadie sepa que lo he enviado yo. ¡Ajá! No se lo digáis a nadie. Y ya sea que monstruo chismos enviárselo, enviar. ¡Madre mía! ¡Qué notición! Tengo que contárselo a todos. Espera, no puedo, no debería. Quiero, pero no puedo. Quizás una franquina, es una cualquiera. ¡Increíble! ¡Enviar! No le veo mucho sentido enviárselo a todos. Bueno, vale. ¡Rayos! ¡Perdona! Escribir mientras andas. Enviar a todos. Gracias al mensaje viral más exitoso de Monster Hyde, la ganadora de la reina del alarido es... ¡Claudine Wolf! ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? Todos la han votado. ¿A quién íbamos a votar? A Claudine os lleva de excursión y os invita a sándwiches caseros. Invitados si la votáis. ¡Vaya! ¿Te lo puedes creer, Cleo? Ni siquiera iba a presentarme. ¡Claudine Wolf! Por favor, el canto del lobo está super pasado de moda. Justin, bicho para morderlo. Oh, Hit Burns. Ni caso. Hola, chicas. Miradme. Hoy estoy que he hecho humo. Eres un engreído. No te lo tengas tan creído, Hit. No eres tan rápido, Hit. Yo tengo más energía en una garra que tú en todo tu cuerpo. Oh, me queman los oídos. ¿No sabéis que las chicas son demasiado delicadas para correr? No podéis competir. Dime que no me has dicho eso a mí hoy. Te voy a reducir a cenizas. Cuando quieras, listillo. El que dé primero dos vueltas a la pista gana. El que pierda limpiará la fosa del horror. Está hecho. Toma, coge el bolso, los libros, los pendientes, el portátil, el teléfono, el estuche de maquillaje, las pulseras. Eh, Claude, ¿te quedas para ver cómo quemo los cartuchos de tu hermana en la pista? Oh, tío, no puedo verlo. ¿Tenía que ser hoy? Me pasaré a verte todas las tardes a reírme de ti. Adelante, monstruitas. ¿A que no sabías que esta noche era luna llena? Mis monstruoamigas y yo nos pasaremos las tardes riéndonos de alguien. Oh, maldita cámara lenta. Ah, ha, 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 ha. Ah, 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 ah. Ah, ha, ha, ha. ¡Suscríbete al canal! Todas las monstruitas del instituto se morirán por ser admitidas en mi equipo. Necesitamos el máximo de aspirantes. Tres mil nos valdrán de momento. ¿Lo estás apuntando? Y no permito que nadie me mire directamente, a no ser que sea para adorarme. Preparaos para rendiros a mis pies. ¿Qué? No lo entiendo. A lo mejor me pasé de dura. Creía que había que tratarlas con mano férrea, con liderazgo. Pero me equivocaba. La próxima vez todo será distinto si es que hay... ¡Próxima vez! ¡Guliá! Tengo una idea. Puedo buscar aspirantes y formar un equipo para Cleo. Lo sé, todos creen que es demasiado perfeccionista, pero esa era la Cleo de antes. Ya la has visto. Ha cambiado. Este equipo es mi legado. Lo he estado para mí. ¿Quieres ser asustadora? Solo quedan... ...todas las vacantes. ¡Eh, Laguna! Lo siento, estoy en el equipo de natación. Me han hecho, Capitana. Supongo que vendréis a animarme. ¿Ya quieres venir al baile conmigo? No. 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 ¿No? 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 Sí. Venga, anda, iré. ¡Oh! ¡Chabusquizante! Acabas de decirle que sí a Heath Barnes. Ha insistido hasta la saciedad. ¿Y con quién te gustaría ir? No lo sé. Con alguien especial. Tierno. Atlético. Alguien como... Hola, ¿cómo lo llevas? Hola, Claude. Alguien como... ¡Claude! ¿Claude Wolf? No, pero ¿qué dices? Es el hermano de Claudine. ¿Y qué? ¿Qué? Que lo conozco desde antes de que lo domesticaran. Pero te gusta, ¿no? No es que no me guste, pero... No sé, decirte así de repente somos amigos y siempre va a ser así. No si te metes en el equipo de asustadoras. ¿En serio? Pues claro, te verá como parte del equipo. Vale, pero... Cleo... Ha cambiado. Vale, y me apunto. ¿Ayudar a Cleo? Lo siento, Frankie, pero me niego en rotundo. Entonces solo somos Draculaura, Cleo y yo. Haréis un ridículo espantoso. Vaya, mi vida social se acabó antes de empezar. Espera. Si algo somos las lobas, es fieles. ¡Claude, eres la mejor! ¡Cleo se ha ablandado, ¿no? Sabía que recuperaría mi equipo y pensar que iba a ablandarme. Espera, ¿cómo...? Lo primero es lo primero. Ensayos todos los días y las noches y los fines de semana de ocho días las has avisado, ¿no? Bueno, la verdad es que... Fantástico, empezaremos a las seis de la mañana. He, 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 he. Cloudy and Wolf, you make me hallowed the moon I'm the man of your final space in this lagoon I'm clearly now you so beguiled Even though you act so vile And Deuce has Stone Cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? ¡Sí! ¿Quieres verlo otra vez? ¡Venga, Claude! ¡Ven a por mí! ¡Triple! Hola, hermanita ¿Qué te pasa? ¿Tienes pulgas? No te hagas el tonto ¿Por qué vas con Draculaura al baile? Porque Hit se portó como Hit Claude, sentadito y quietecito Clase de obediencia Aquí están mis amigas Y aquí está mi familia Así es como quiero que sea Así que tú te quedas en tu sitio, ¿entendido? Es una de mis mejores amigas Así que como le hagas algo Cualquier cosa que le haga daño Me encargaré de que cojas la rabia ¿Estamos? Eh, esas pulgas, hermanita Es una gran chica Pero conozco a Draculaura Desde que era un cachorro Iremos en plan, amigos Te lo prometo Campamento de Asustadoras de Playa Sombría Ya te llamaremos Hoy es el gran día, ¿eh, Cleo? ¿Gran día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabes? Eh, nada Es que me dan calambres Pensando en nuestra actuación Ah, sí, cierto La actuación, yuhu Sé que no lo hemos hecho de miedo precisamente Pero se quedarán petrificados esta noche Ya lo verás ¿No vas a ponerte tu uniforme? Por supuesto Estaba a punto de ponérmelo ¡Ese es el espíritu! ¡Esa es la actitud! ¿Para qué charlar si puedes asustar? ¡Esa es la actitud! ¿Por qué no llevas el uniforme de Asustadora? De Asustadora De Asustadora De Asustadora De Asustadora Te estoy preguntando ¿Por qué no llevas el uniforme de Asustadora? El partido es esta noche ¿No sientes escalofríos de emoción? Sí, por supuesto Esta noche es súper importante Una noche de alto voltaje Tienes que dar lo mejor de ti para Cleo Venga, ve a convierte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A convierte! Hola ¿Puedo preguntarte algo de Monstruita, Monstruita? ¿Por qué vas a ir al baile con mi hermano? ¿Te echo yo algo? ¡Oh, no! No te importará, no Espero que no te importe Yo no pretendía No me importa Siempre que vayáis en plan amigos ¿No? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Amigos! ¡Nada más! ¡Oye! Lleva tu nuevo collar ¡Te queda genial! ¡Solo amigos! ¡Oh! ¡Menudo lío! ¡Ya no puedo seguir así! Esta noche le diré a Claude lo que siento ¡No! 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 ¡Qué buena pareja hacen! ¡No estoy de humor! Si mi hermano y mi mejor amiga me avergonzaran delante de todo el insti Yo tampoco estaría de humor ¿Sabes tan bien como yo que son incompatibles? No deberían ser novios, son demasiado distintos ¡Draculaura! ¡Draculaura tiene que estar enamorada hasta los colmillos de Claude para comer con él! No te entiendo Es una vegetariana convencida, si se marea solo con ver la carne Seguro que Claude no tiene ni idea de que es vegetariana ¡Oh, Frankie! Me has dado una idea buenísima ¡Me alegro! ¡Oh, oh! Y ¡Bum! ¡Se acabó el partido! ¡Oh! ¡Qué alucine! Claude, ya sabes que tienes partido importante esta noche Lo que necesitas es un buen filete sangriento ¡Draculaura! ¿Qué estáis mirando todos? ¡Frankie! ¡Sácame de aquí! ¡Draculaura! ¿Vas a ir tras ella? Por supuesto No es de nuestra especie, Claude Ve un trocito de carne de nada y se desmaya Sabías que se desmayaría, ¿verdad? Y aún así lo has hecho Espero que estés contenta En Monster High tenemos la tradición de gastar una broma en la ceremonia de graduación dentro de dos semanas Nos vendría bien alguien como tú Parece que tienes un talento innato para la traición ¡Mira por dónde vas, Normie! ¿Normie en Monster High? Acaban de trasladarlo Es mi primo, Jackson ¿Tu primo es Normie? Es una larga historia Pues no podemos ignorar a tu primo así En Monster High hay que integrar a todo el mundo Sea quien sea Incluso a los Normies ¡Eh, Jackson! ¡Aquí tienes un sitio libre! ¿Draculaura? No tenía que haberte hecho eso No sé ni por qué me enfadé Me autoconvencí de que eras demasiado distinta Pero me he dado cuenta de que el problema no estaba en ti para nada Sino en mí Porque tenía miedo de perder a mi mejor amiga ¿Podrás perdonarme? ¡Nunca me habían dicho nada tan bonito! Lo siento muchísimo ¡Claro que te perdono, Boba! Nuestra amistad es más importante que mi relación con Claude Aún no me hago a la idea, pero ya se me pasará Además, tú eres la única monstruita que conozco digna de estar con mi hermano ¡Vamos, Jill! Voy a por algo de comer ¿Queréis algo? Yo quiero una hamburguesa y un frankfurt y... Ah, sí, no, nada ¡Bien! ¡Vamos, Laguna! ¡Vamos, Laguna! ¡Vamos, Laguna! ¡Bien! ¡Sí! Esta foto es perfecta para el monstruario ¡Ja, ja, ja, ja!